Contratar a alguien para que le ayude con su negocio de cuidado de niños puede ser una de las mejores decisiones que puede tomar. Aumente su capacidad para atender a más niños. Mejora la calidad del programa y le ayuda a hacer un negocio más eficiente. Sin embargo, hay una pregunta que surge a menudo. ¿Mi empleado es un contratista o un empleado? Los riesgos son reales y conocer la respuesta puede ahorrarle mucho tiempo y dinero. La información aquí contenida ha sido preparada por Civita Strategies Early Start y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civita Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o actualización. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. En la conversación de hoy, aprenderá la diferencia entre un contratista y un empleado y aprenderá a clasificar a sus empleados. Las leyes federales y estatales tratan de forma muy diferente a los empleados y a los contratistas. Los contratistas se consideran empresarios independientes, pagan sus propios impuestos laborales y el empresario suele tener menos obligaciones legales para el trabajador. Los empleados, en cambio, tienen mayores costos, como los impuestos sobre el trabajo y las prestaciones. A veces, ante estos costos adicionales, los propietarios de negocios de cuidado de niños optan por hacer que una persona sea tratada como contratista, aunque debería ser un empleado. El problema es que la clasificación no depende únicamente del empresario o del trabajador. Hay formas que determinan cómo se deben clasificar a alguien. Esto es importante porque la clasificación errónea de un contratista puede costarle mucho dinero y tiempo. Si comete un error, incluso uno honesto, en el que simplemente cree que no sabía, puede ser responsable de 100% de los impuestos del empleador que debería haber estado contribuyendo todo el tiempo. Una parte de la contribución del empleado a los impuestos sobre la nómina. Sí, ha leído bien. El empresario tiene que pagar una parte de los impuestos que nunca habría pagado en primer lugar. Está sujeto a multas penales de miles de dólares. El precio de las prestaciones perdidas y otras compensaciones, como el tiempo libre remunerado, que el trabajador no obtuvo como contratista. Para determinar si se trata de un contratista o de un empleado, hay que tener en cuenta los tres elementos esenciales de la definición de empleo. Servicio, salario y dirección y control. Veamos estos siguientes elementos esenciales. Servicio, tipo de relación. ¿La persona trabaja por contrato o en proyectos de corta duración, como un contratista? ¿O trabaja la persona para otras empresas o solo para usted? Salario, esto se refiere a las finanzas. ¿Cómo se paga a la persona? Por ejemplo, ¿se le paga cada semana por un número determinado de horas, lo que indica que es un empleado, o se le paga al finalizar un trabajo, como un contratista? Dirección, conductual. ¿Cuánto control tiene sobre el trabajo diario? Por ejemplo, ¿establece los requisitos en torno a las horas de trabajo, el equipo o las herramientas que deben utilizarse o la formación necesaria? Si la respuesta es afirmativa, es probable que esa persona sea un empleado. Recomendamos a los propietarios de empresas de cuidado de niños que tomen tres medidas a la hora de clasificar a los trabajadores como contratistas. En primer lugar, piense bien el puesto antes de contratar. Repase los 20 factores identificados por el IRS que indican si alguien es un contratista o un empleado antes de cometer el error de realizar una contratación incorrecta y tener las responsabilidades asociadas a ella. En segundo lugar, si cree que puede tener uno o más contratistas mal categorizados, deténgase y haga una evaluación completa revisando los 20 factores enlazados anteriormente. Pida ayuda a un profesional de recursos humanos o de la asesoría jurídica sobre lo que hay que hacer con quien está clasificado erróneamente. En tercer lugar, si tiene dudas, pida consejo a un profesional de recursos humanos o del ámbito jurídico. Como ya sabe por las posibles sanciones, la posible clasificación errónea es una apuesta de alto riesgo que no quiere perder. Esta es una de esas ocasiones en las que merece la pena invertir en asesoramiento profesional si tiene dudas o quiere estar seguro de cómo proceder. En caso tenga una duda, pregúntele a un profesional de recursos humanos. Para entender mejor este tema, conéctese con uno de nuestros asesores especializados en recursos humanos de forma gratuita registrándose para el asesoramiento en Tenga en cuenta que su llamada de asesoramiento no le proporcionará asesoramiento legal o de recursos humanos específico, pero puede prepararle para una conversación que puede necesitar con un profesional pagado si su situación lo justifica. Gracias. 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 Gracias.